Para los padres de familia ha sido una gran bendición poder contar con el comedor escolar y por eso les digo la petición de ellos es que también se le pueda dar comida caliente a los niños de las sedes B y C. En este momento se está atendiendo la comida de los niños de las sedes B y C con refrigerio reforzado que además es muy balanceado y es bueno. A los chicos les encanta la comida, llegan con bastante afluencia, de hecho el servicio se termina muy rápido porque los chicos pasan masivamente a tomar el servicio de alimentación. Un almuerzo se compone de una proteína, un energético, bebida, fruta, todos los días es variado, no se repite fruta, no se repite bebida, proteína, se maneja carne. ¡Gracias! ¡Gracias!